¡Sensasión! A pocas semanas de su lanzamiento, ya podemos hacernos una idea de lo que nos depara El Poder de la Fuerza 2. Tras el gran éxito de crítica y ventas de la primera entrega, la demo ya disponible nos presenta un corto pasaje en el que Vader y el clon de Starkiller ya tienen sus primeras diferencias. La clonación acelerada sigue siendo imperfecta. Tus predecesores se volvieron locos en unos meses. Pensé que serías el primer éxito, pero parece que vas camino al mismo destino. ¿Qué quieres de mí? Inmediatamente ya entraremos en acción, comprobando los nuevos combos de Starkiller, los nuevos enemigos que nos acechan y, sobre todo, el mejorado motor gráfico. Atacar con el sable de luz, lanzar rayos, empujar con el uso de la fuerza, rematar, lanzar sabres láser y realizar quick-time events son los principales movimientos que haremos con nuestro protagonista. La score, los efectos de sonido y el doblaje vuelven a ser de auténtico lujo. El Poder de la Fuerza 2 está predestinado a ser un título indispensable, no solo de esta temporada 2010-2011, sino de toda la saga Star Wars. Más info en el próximo videoanálisis disponible desde la salida del juego. Más info en el próximo videoanálisis disponible desde la salida del juego. ¿Qué hablan de esta settlements? ¿Qué hablan de estos fabrican para estão en el centro de la droga? ¿Sí, señor? No pareces hasta batallas. ¡Garrado! ¡олотivichámonos masinfl Homelandmeyeron! ¡¡Garrado! ¡Garrado! ¡Garrado! ¡Mario, pineral! ¡Suscríbete al canal!